espero que anden muy bien hoy botellas botellas varias les voy a ir mostrando en este vídeo esto obra por ejemplo del artista christian english aquí en comodoro rivadavia esta quería yo que sea un reflejo de una noche soñada como fue el 29 de mayo del 2018 allí en southampton esta imagen es justamente de una foto que tomé de internet de los dos monstruos de mick jael y de gil richards les doy la bienvenida al vídeo soy césar versailles de la patagonia argentina ya les doy tiempo para que se vayan suscribiendo dale algunas llenas para ir tomando esta seguramente ustedes la tienen como también la latita de quilmes que salió en su momento está japonés mire mira qué buena que está también está sellada muy linda está japonesa dejar ahí la más importante para mí la más importante la voy a dejar para el final muestro estas mira ya está mirate esta circus que tal está que están si los stones está lo de la etapa de steel wheels no está bill charlie kid mick y ronnie está y esta es la que está mick que decía qué tal estas son botellas decorativas estas y voy a dejar reitero la más importante para mí en lo sentimental para el final estas eran las clásicas de josé cuervo estas llegaron a argentina estuvieron en algunos supermercados creo que en el walmart específicamente si mal no recuerdo salto y de forma cilíndrica acá no se coló tradicional ya tradice en 1972 josé cuervo formó parte de la historia de la música y hoy la celebra con una excepcional edición limitada cuervo tradicional plata para hacer honor a la búsqueda de los rolly stones por elevar el espíritu del rock y a la gira que cambiaría para siempre a la industria musical obviamente el stp tour el stones touring party la presentación de exile 1972 por eeuu verano de 1972 de rolly stones el tour que se convirtió en leyenda josé cuervo el tequila que lo inspiró la lengüita y atrás eso lo que acabo de leer está la que yo decía que trajo me trajo mi amigo miguel de banfield bien pesada este y estas cosas que se tornan inconseguibles ya con el transcurso de los años este era como el que se abría así levantamos la tapa acá obviamente están sin abrir estas cosas no se tocan se tocan para mostrarlas en el vídeo nada más ahí como agarro bien bien fuerte ni lo voy a girar este por las dudas aquí está este josé cuervo de rolling stones tour pic tequila extra añejo y todo lo mismo que les dije hace un ratito con el 1972 más grande todavía está acá atrás la guardamos con su cuidado volvemos a poner la tapita la cajita de madera está protegida y estará roja y ahora voy con la azul que no es madera es otro tipo de material ahí me sigue la lengua acá atrás pueden leer mientras yo les digo pueden leer ahí atrás y acá adelante dice reserva de la familia platino josé cuervo de rolling stones tour pic es el tequila plata 750 mililitros y atrás que dice verano de 72 de rolling stones inició el tour por norteamérica el tour que sería leyenda josé cuervo el tequila que lo inspiró 1972 josé cuervo se enorgullece en honrar a la mejor banda de rock and roll y celebrar los momentos épicos del rock and roll fantástico esto edición conmemorativa tour pic abrimos éste y está el azul acá pero la que para mí tiene mayor sentimiento es ésta qué es esto me va a decir qué es esto a botella un envase común y corriente es agua es vodka no abrís y ya apenita se siente como un olor apenas cloro de pileta algunos van a decir que morboso que desagradable lo que mostrar lo que decís es agua de la pileta en 2015 no es agua de 1969 es agua de la pileta de la piscina de coach for farm donde falleció Brian Jones retero para mí esto es un objeto apreciado para mí es morboso puede ser si ustedes así lo consideran les agradezco por la compañía les mando un gran abrazo muchas gracias por estar en estos vídeos de en rolling stone records podés ir a ver también el vídeo donde estamos tomando vodka tomando vodka en rolling stones y algunas botellas varias y éste se trató de jose cuervo los tequila y botellas varias también suscribite gratis al canal déjame un like déjame un comentario compartí este contenido con tus amigos a través de whatsapp de facebook de instagram lo que vos quieras toda ayuda todo ayuda para que este canal siga creciendo un poquito más